...con las imágenes de... Bueno, ahí sale, ahí sale. Ahí sale el momento de la salida. Nacho, adelante, adelante. Manejalo vos, dale. Bueno, comienza la sirena. Son dos patrulleros de la policía bonaerense que comienzan a andar los gritos, las palmas, los brazos levantados, medios de todo el país, también de todo el mundo. He visto prensa extranjera cubriendo apenas el traslado de una ambulancia, de que es una de las personas, una de las personalidades más famosas de la Argentina. Hablamos del día de Maradona. Está saliendo la ambulancia. Estamos trabajando como podemos, algo desprevijamente, sepan entender. Mirá, mirá lo que es la gente, ¿no? Y también comienza a avanzar la camioneta de la calle de Maradona. ¡Vámonos, papá, vámonos, papá! Despacito, despacito, despacito. ¡Vámonos, vámonos! Cuidado, Nacho. ...sigua nuestro índice también para seguir. Cuidado, Nacho, cuidado, cuidado, tranquilo. Bueno, ahí vemos la salida, Nacho, que quedó entre las ambulancias. Anda tranquilo al móvil, Nacho. Bueno, vamos a seguir, obviamente, la ambulancia. Estamos en vivo en el traslado de Diego Armando Maradona desde La Plata hasta la clínica de Olivos. Ahí está Carla, vamos a estar esperándolo. Siguiendo muy de cerca esto que sigue el mundo con mucha atención, que es la salud de Diego Maradona. Este hombre que ha acompañado nuestras vidas, que cumplió 60 años hace pocas horas y que estaba muy mal el viernes pasado cuando se presentó. Ahora vamos a hablar con Ale Cazar. Elio, te mando un beso si seguís ahí. ¿Estás? Claro, sí, sí, sí. Te libero, te libero, te libero. Me quedo viendo la cobertura, ¿eh? Dale, gracias, Elio. Bueno, vamos a seguir también. Vamos a estar... Mirá, ahí estamos en vivo con Nacho. Nacho, ¿podés hablar? Contanos. Sí, Nacho. Gracias, Nacho. Bueno, si está acomodado. Acomodate tranquilo, Nacho. Acomodate tranquilo. Allá está la ambulancia. Vamos a acompañar. La ambulancia desde La Plata hasta la clínica de Olivos, donde también estamos allí con el móvil de Carla Ricciotti para estar cerca de la información, para contarte minuto a minuto qué es lo que está pasando con Diego Maradona, cómo es el estado de salud, lo van a operar en un ratito nada más, su médico personal, Leopoldo Luque, curiosamente se llama igual que el exjugador, que el crack de Leopoldo Luque, y lo van a operar por un edema en la cabeza. A ver, el estado de salud de Maradona, obviamente que nos preocupa a todos, no por la situación particular, un edema en la cabeza, aparentemente, ahora vamos a hablar con un especialista, no sería una operación extremadamente grave. El problema es quién es el paciente. Y el paciente es Diego Maradona, y todos sabemos que su estado de salud viene decayendo desde hace muchos años. Cada año, cada minuto que pasa, a Maradona se lo ve peor. Está Leandro Bonsante, Leandro, perdón, Ale Casar, mirá, me estoy... Ale, querido, ¿estás ahí? Acá estoy, ¿cómo te va Marcelo? ¿Bien? Me confundí de tocallo, qué bárbaro. No, porque justo hablé hace un ratito con el querido Leandro Bonsante. Ale, son muy impactantes las imágenes de Maradona el día viernes en La Plata, cuando jugó su equipo, al que él dirige, cuando él cumplía 60 años, ya se lo veía muy mal ahí. ¿Esa escena del viernes tiene relación directa con esto que estamos viendo ahora? Claramente. Incluso había tenido una visita de su hija Janina, que está haciendo este viaje desde La Plata a Olivos, acompañándolo, y su hija, junto con su nieto Benjamín, no lo habían visto bien en su casa de Branson. Con lo cual, el cuadro ya venía complicándose desde la semana pasada, y derivó en esta internación ayer. O sea, había indicios en la salud de Diego Armando Maradona que hablaban de su fragilidad. Entonces, para ver qué era lo que tenía, es que decidieron internarlo, y durante esta internación, y por suerte, a partir de una tomografía que le hicieron hoy a la mañana, se encontró este hematoma subdural del que lo van a operar hoy a la noche. Ahí, mientras vos hablás, vemos las imágenes del viernes. Miren lo que era Maradona el viernes. Estaba como zombi, tenían que ayudarlo para caminar. Ahí estuvieron, estuvo el chiquitapia y Tinelli, que le daban una placa, sacaban una foto. La verdad que parecía un hombre que no estaba del todo en ese lugar. Ale. Y hubo mucha preocupación en los dirigentes de fútbol por la salud de Maradona. Esto hay que decirlo también. El tema es, ¿hasta qué punto pesaba más lo anímico por sobre la salud de Diego? Porque, obviamente, a su ánimo, a lo emocional, el recibir el afecto de esa gente, de cumplir 60 años, le hizo bien a Diego. El tema es, digamos, la salud de Diego en ese momento y todo lo que él ya arrastraba aquel viernes cuando cumplió 60 años, que, de hecho, no pudo terminar el partido y se fue antes de que empezara, prácticamente. A ver, estoy... Quédate, Ale, pero me voy con Nacho. Miren la imagen. Está saliendo, que está en la rotonda ya de salida de La Plata, la ambulancia. Estamos ahí con el móvil de la Nación Más. Nacho, querido, adelante. Sí, está todo bueno. Estamos siguiendo en vivo. No sé si me escuchan bien. Perfecto. Con el trabajo de Fabio, también de Matías, siguiendo el paso de dos ambulancias, la camioneta de Maradona, dos patrulleros y, además, también motos de hinchas que siguen el paso de la camioneta y de la ambulancia. Te digo que se escuchan bocinazos mientras avanzamos por las calles de La Plata. En estos momentos estamos yendo por la avenida 122, camino hacia la clínica de Olivos. En teoría, el viaje tendría que demorar aproximadamente una hora, diez minutos. La operación sería a las ocho de la noche. El médico Luque se retiró de la clínica cerca de las cinco de la tarde. Confirmó que se iba a hacer la intervención, que él mismo la iba a llevar adelante, que Diego estaba de buen semblante, de buen ánimo. Pero ese edema que le encontraron en la cabeza, en la tomografía, se lo realizó ayer. Resultados que recién obtuvieron hoy al mediodía. Cambió un poco la situación, porque a Luque lo escuchamos dar el último parte médico al mediodía, previo a que se sepa el resultado de la tomografía, decía que Diego estaba bien, que Diego iba a pasar la noche aquí en la clínica en La Plata, que la idea era que esté un día más haciéndose estudios. Bueno, todo eso cambió, Tato. Cambió porque dos horas después nos enterábamos cómo se iba a tener que realizar una intervención que es compleja, pero que no reviste ninguna dificultad para el mismo Diego. Es algo de rutina también. A ver, estamos transmitiendo en vivo, estamos pegados a la ambulancia, gente en moto que acompaña, alentando a hinchas de gimnasia, uno estima, acompañando, alentando a Diego Armando Maradona, que va ahí adentro. En esa ambulancia que ustedes están viendo ahí de Swiss Medical, allí está Diego Armando Maradona, siendo trasladado hasta Olivos, donde lo van a operar en un ratito. Miren las motos que lo van a acompañar. Fíjense que el operativo incluye dos patrulleros, pasan los semáforos en rojo, es decir, es una caravana que no se detiene, es una caravana de emergencia, y allí vamos con Nacho Damonte, con Fabio, con todo el equipo de la Nación Más, acompañando, bueno, acompañando la información. La idea es tenerlos informados minuto a minuto de todo lo que pase. Es increíble lo que genera Maradona, ¿no? Lo que genera... Porque, bueno, es alguien como de la familia. Te puede gustar más, te puede gustar menos, puede estar enojado por lo que piensa políticamente, pero es parte de nuestra vida en Maradona. Desde lo emocional, ha sido parte de la vida de todos los argentinos, y cada vez que le pasa algo, nos pasa algo a todos. A ver, lo van a operar de un edema en la cabeza. Estamos con Nacho, estamos con Ale, Ale, no te vayas, pero lo quiero sumar al doctor Alejandro Anderson, que es médico neurólogo, para preguntarle primero, Alejandro, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, gracias. A ver, ¿nos podés explicar qué es esto del edema? Obviamente, en términos generales, porque no podemos hablar del caso específico, pero ¿qué es un edema cerebral? ¿Qué es lo que tiene Maradona? Mira, lo que tiene es un hematoma subdural, que es una acumulación o una colección de sangre, que está, fíjate vos, entre el cráneo y la superficie del cerebro. O sea, que está dentro de la cabeza, pero está por fuera del cerebro. Está exactamente entre las capas, las envolturas que rodean el cerebro, que son las meninges. En ese lugar se formó. ¿Y cuál es la razón por la cual se formó? Se formó porque en esa área hay venas, muchas pequeñas, que se llaman venas emisarias, que se pueden romper y dejar escapar sangre. Generalmente, como resultado de un golpe, de un traumatismo, pero te puede predisponer el consumo prolongado de aspirina, enfermedades asociadas con disminución de la coagulación sanguínea, o la edad avanzada, o el consumo prolongado y abundante de alcohol. Ah, mira. Esos son los factores. Esto es en sí el cuadro. Y la verdad que los hematomas a veces se te forman muy rápido, son agudos. Y esos son los que te dan más síntomas. También los más peligrosos. Y después están los que se te forman a lo largo de semanas, y a veces hasta meses, que son crónicos, que son hematomas donde vos tolerás incluso hematomas muy grandes, porque el cerebro tiene como tiempo de adaptarse. Vos pensá que hay algo adentro de tu cabeza que no tiene por qué estar. Entonces el cerebro se tiene que desplazar. Y ahí es que cuando se aprieta el cerebro, se desplaza, que hablan del edema, etcétera. La cuestión es que, a ver, vos decís, ¿y cómo me doy cuenta? ¿Qué síntomas tienen los pacientes? Drones de cabeza, vómitos, náuseas, somnolencia, o síntomas neurológicos, un problema del habla, problemas para mover la mitad, derecha o izquierda del cuerpo, trastorno sensitivo, convulsiones, todo ese tipo de cosas te pueden aparecer. Y lo diagnostica como una imagen, tomografía o resonancia. Claro, que es lo que le han hecho en La Plata. Hoy han analizado el resultado y ahora lo van a operar. Chicos, súmense. Ahora lo están llevando a Olivos. Ahí le van a hacer una operación. ¿Qué tipo de riesgo tiene esta operación? ¿Y qué tipo de riesgo tiene para un paciente tan particular como Maradona, tan frágil por todo lo que le ha pasado en la vida, Doc? Mira, en general, la operación, ¿qué podríamos decir? Que es una operación donde afortunadamente hay un gran número de pacientes que se recuperan en un 100% ad íntegro. Pero como toda cirugía, porque hasta cuando te operas un apéndice, uno puede tener complicaciones, pueden en algunos casos haber déficits o secuelas neurológicas o epilepsia. Eso está descripto y también a veces puede volver a formarse el hematoma subdural. Todo depende de cuál fue la causa original que te la generó. Hay pacientes que tienen hemofilia, que sangran fácilmente y ahí residiva mucho. Pero la realidad es que la cirugía, fíjate vos, que no es un procedimiento tan complicado, porque la mayor parte de los hematomas subdurales son quirúrgicos, salvo algunos muy pequeños, de menos de un centímetro, que podés esperar a ver si se absorben. Pero la mayoría se operan. ¿Y cómo se operan? Lo que se son un par de orificios en el cráneo, en la parte del cráneo que está exactamente sobre el hematoma, que vos ya lo sabés por la tomografía de la resonancia. Y si hace muy poquito que se formó la sangre, esa está todavía líquida. Entonces, cuando se los agujeritos, brota la sangre por ahí. En otros casos, el hematoma está como más organizado y tenés que remover un sector de placa un poco más grande para poder extraer el hematoma. Pero en todos los casos, digamos que es una cirugía que en general llega a buen puerto realmente. Bueno, buen dato. Miren, abajo mío en la cámara estamos en vivo, está en la autopista de La Plata, Nacho, ahora. Acompañando a la ambulancia que lleva a Diego Armando Maradona con fans que lo siguen, con fotógrafos, con camarógrafos que van en moto, hasta la clínica de Olivos. Ahí también estamos en vivo. En la clínica de Olivos está el móvil ahí de La Nación. Más que está Carlita Ricciotti, entiendo, sí. Bueno, vamos a seguir preguntándole al doctor Alejandro Anderson. Él nos dice, no es una operación en general, es una operación que sale bien. Pero claro, yo insisto con el paciente, ¿no? A ver, Ale. Sí. No, quería preguntarle al doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, Alejandra Maglietti lo saluda. ¿Cómo, cuáles son los síntomas de un hematoma subdural? ¿Cómo uno se da cuenta que está teniendo esa sintomatología, digamos? Y cómo es que Maradona, porque primero se habló de que se lo internó por precaución, que estaba como depresivo, un montón de cuestiones que uno dice, bueno, ¿cómo fue que Maradona terminó descubriendo que tenía esta patología? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, tenés muchas formas, muchas, claro, hay muchos síntomas a través de los cuales se puede expresar el hematoma subdural. Evidentemente que cuando se forma rápido te puede dar dolores de cabeza, los pacientes, dolor de cabeza, vómitos, náuseas, es un clásico. Y también a veces somnolencia. Pero también depende del lugar donde se formó el hematoma. ¿Qué quiero decirte con esto? Que cuando ese hematoma lo tenés sobre, por ejemplo, el área del lenguaje del hemisferio izquierdo, vas a tener un trastorno del habla. Claro, depende. Cuando vos lo tenés sobre el área motora que maneja el hemicuerpo derecho o el izquierdo, vas a tener un déficit derecho o un déficit izquierdo. También puede ser un trastorno sensitivo. Y en muchos casos, bueno, si está en la zona posterior, puede ser un trastorno visual. Pero también te da, en otras ocasiones, es como que el paciente se deprime, reacciona menos. Y en ocasiones te puede dar epilepsia, una crisis epiléptica. O sea, son muchas las manifestaciones porque depende del tamaño del hematoma, de la localización y del tiempo en el cual se desarrolló. Por lo tanto, tenés que estar muy atento porque no hay una única manifestación para descubrir un hematoma subdural. Se hablaba de un posible golpe, Doc. ¿Esto tiene que haber un golpe para producirse un hematoma o no necesariamente? En general, sí. Lo que pasa es que a veces el golpe es tan imperceptible que el paciente capaz que ni se acuerda. O piensa en un paciente que tiene la predisposición, un paciente de edad, que tiene el cerebro un poco retraído. Entonces, es como que el cerebro queda como que tiene mucho espacio dentro de la caja craneana. Entonces, con un pequeño golpe, con muy pequeño, ese cerebro se mueve, de repente un centímetro, tira de esas venas, rompe alguna vena y eso empieza a sangrar. Y con el curso de las semanas se empieza a acumular la sangre. También esto es así de fácil en un paciente que toma mucha aspirina, que toma anticoagulantes, también el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Eso iba a decir, Doc. En este caso, no sé, Ale, vos por ahí sabés, siempre se dice que hay mucho alcohol, que consume mucho alcohol. ¿Está Nacho en contacto para abrir un segundo en vivo la caravana? Nacho, ¿vos me estás escuchando? Sí, perfecto, Tato. Me pareció ver que son dos ambulancias, puede ser, que participan del traslado. Sí, la que va en el medio. Son dos ambulancias, un patrullero adelante, dos motos. La ambulancia que traslada Maradona es la primera. ¿La que va acá? La que va adelante. Claro, sí, sí, sí. La que va adelante es la camioneta de Maradona, porque hubo una que venía haciendo maniobras detrás. ¿Y por qué dos ambulancias? ¿Se sabe, no? No, no, la verdad es que no sabemos. No sabemos quizás para tener más precaución o algo por el estilo. La realidad, Tato, es que más que la palabra del médico, no hemos tenido, yo he podido hablar con muchas personas cercanas a Maradona, pero desde el punto de vista del club, o sea, hablando con gente del club, que me han pasado mucha información, pero tanto Matías Morla como otros integrantes del grupo cercano de Maradona, bueno, tienen los teléfonos cerrados y no han pasado mucha información. De hecho, durante un largo tiempo estuvimos todos pensando que el traslado era a la clínica Fleni. Finalmente fue el médico Leopoldo Luque el que confirmó que será en la clínica de Olivos. A ver, y ahora le voy a hacer una pregunta al doctor Anderson sobre por qué el médico de cabecera de Maradona es un neurocirujano. Es un dato que a mí me llamó la atención, justamente cuando tiene un problema, bueno, en el cerebro. A ver, Carlita, vos estás en Olivos, ¿no? Hola, sí, Tato, aquí estamos, ¿eh? En la clínica Olivos, esto es Maipú, al 1600. Estamos en el ingreso principal, en la puerta principal, que está ubicada justamente sobre esta avenida, porque si tuviera que hablar algún médico, es un médico personal, Leopoldo Luque, lo haría por este lugar. Lo cierto es que hay al menos otros dos ingresos o egresos en los dos laterales de esta clínica, uno por la calle Arenales y otro por la calle Libertad. Hay mucha expectativa con respecto a cómo va a llegar toda esta caravana, ¿no? Es cierto que está viniendo de allí desde La Plata. Es más, hubo rumores de que podía llegar a venir. Esa clínica, perdón, ahí se atienden los presidentes, Fede. Porque la clínica que queda cerca de la Quinta de Olivos, ahí se atendió Macri, ¿se acuerdan? Macri un viernes a la noche cuando había... Ahí se atendió Macri, le han hecho alguna intervención ahí de hecho y era su clínica de cabecera, digamos, cuando fue presidente. Claro, pues era muy buena clínica y queda cerca de la Quinta de Olivos. Perdón, seguí vos, Carlita. No, te decía que la expectativa está puesta en cómo va a llegar esta caravana porque el ingreso de la ambulancia será seguramente directamente por alguno de los dos estacionamientos laterales, tanto por Arenales o como por la calle Libertad. Todavía no está definido, acá al menos no trascendió por dónde va a ser justamente este ingreso. No hay tampoco un operativo policial dispuesto y por ahora no hay que hablar de una gran cantidad de fanáticos. Sí, algunos curiosos que vienen nos preguntan y algunos que ya están enterados de que está viniendo Maradona. Sí, ya van a aparecer. Más que nada nos sacan fotos a nosotros por todo el despliegue de medios que hay acá en la puerta. Lo que sí, déjenme agregar, ya está aquí dentro Hanna Maradona, que llegó hace una hora aproximadamente, está en el interior, no hizo ningún tipo de declaraciones, pero entró justamente por acá, por la puerta principal y ya está guardando. Aclaremos que es una de las hijas. Dicen que está viniendo Verónica Ojeda. Ya se pierde, ¿no? A ver, está el doctor, perdónale porque lo tengo que liberar al doctor, y quiero preguntarle por esto que, por lo menos a mí me llamó la atención, que el médico de cabecera de él, Leopoldo Luque, que se llama igual que el jugador, increíble, sea neurocirujano. ¿No es raro esto? ¿No será que ya le venían siguiendo con atención algún problema de este tipo? Mirá, Tato, yo creo que él es su médico de cabecera ya hace un tiempo, así que no sé exactamente cuál es la razón o por qué la coincidencia, pero el verdadero especialista para tratar un hematoma estructural, el que realmente hace la operación y saca el hematoma, es el neurocirujano. Claro, por eso, pero bueno, por ahí es simplemente una coincidencia. Doc, mil gracias por todo lo que nos enseñó. Gracias a ustedes, que terminen muy bien el día, y saludos a todos tus televidentes. Hasta luego. Ahí estaba Alejandro Ardes, un médico neurólogo. ¿Qué decía? Sale, perdón. No, justamente habló... Carla, no sé, había contado que estaba dentro de la clínica Hanna Maradona y te iba a contar las declaraciones de Dalma Maradona anoche en Twitter, con mucho enojo, que hablaba de... Bueno, las cosas, bueno, dice que escribe, que borra, porque por supuesto está enojada, dice, lo único importante es que esté bien, pero por el bien de todos los chupasangres, que no le pase nada. Eso es lo que decía... Siempre hay mucho enojo, ¿no?, de las hijas con el entorno, el famoso entorno de Maradona. Bueno, y también se habla de una discusión muy fuerte entre Matías Morla, su abogado y Diego, que se habría dado el viernes. Por eso es que, como contaba Jero, llamaron a Matías Morla, aparentemente no tiene abierto el teléfono, pero la cuestión es que habría una pelea, que ella venía con una relación un poco desgastada, que a partir de la cuarentena no se veían tanto, después de tener una relación muy, muy cercana, pero dicen que la discusión fue muy fuerte y... ¿Cómo? Sí. Seguí, dale, seguí, seguí. Ah, perdón, pensé que me estaba hablando alguien por... Y que la discusión fue muy fuerte y fue en estos últimos días, por lo tanto la relación no sería la mejor hoy y no estarían teniendo contacto. Hanna, a ver, ¿podemos abrir un segundo el paño de Nacho? Porque es interesante estar en la autopista La Plata en este momento. Ahí está, mirá, estamos ahí con el móvil de La Nación Más. ¿Con quién estás, Nacho? Sí, estamos con Fabio y con Matías, siguiendo el metro a metro de la ambulancia. Perdón que recién la interrumpí a Alejandra, no era mi intención, no sabía que estaba con el micrófono abierto, pero quería agregar a lo que decía ella, tiene que ver con esta especie de distanciamiento entre Morla y Maradona. Hace unas semanas atrás hubo un robo en el country donde vive Diego y aparentemente la persona que llevó adelante la operatoria del ingreso de los delincuentes, tanto al country como a la casa de Maradona, fue un empleado de seguridad contratado por Morla. Este empleado había presentado una identidad falsa, de hecho tengo entendido que esta persona no ha sido detenida y todo habría sido por una contratación del propio Morla para el equipo de seguridad de Maradona. A partir de ahí la relación se habría roto. A ver, vamos a seguir con esto. Le voy a pedir a producción que vaya separando imágenes de lo del viernes, porque es muy impactante ver cómo estaba Maradona. Acá tenemos, a ver, mirá, abrí un poquito, mirá. Mirá cómo estaba Maradona. Mirá, le bajan el barbijo. Tato, había mucho enojo de parte de Janina Maradona por estas imágenes porque no lo vio bien a su papá. Recordá que fue el cumpleaños 60 de Maradona. Maradona lo que quería era reunir a todos sus hijos. Aparentemente esto no lo pudo hacer y eso lo habría puesto triste. Después se suma que Janina lo ve muy mal y se preocupa por el estado en el que vio a su padre en la cancha. Mirá cuando le bajan el barbijo. Yo digo, los dirigentes son insensibles. No daba para sacarse fotos, darle el cuadrito. Mirá, acá está Tapia. Este, no sé, será de gimnasia. Ahí está Tinelli. Él estaba como un zombi. Y los tipos seguían con el show. El show debe continuar y dale que va. Bueno, tocándole la cara, bajándole el barbijo, digamos, todas conductas que no debieran darse en este contexto. Más que él, es una persona también, si bien no supera los 65, es una persona de riesgo por una serie de patologías previas y demás. O sea, la pregunta es incluso si debió estar en ese lugar. Bueno, pero a veces lo ves a Maradona, quizás, no sé, uno quizás en ese momento no se imagina o no se imaginaron realmente lo que estaba pasando. No, bueno, pero ¿sabés por qué no se imaginaron? Porque no tienen empatía. No se dan cuenta que el tipo estaba mal. Yo entiendo que Tinelli, que Tapia, que todos esos se quieran sacar la foto y hacerse lo bueno, pero Maradona no estaba bien. Evidentemente no estaba bien. Bueno, hubo peleas porque algunos le decían que no vaya a la cancha. O sea, ese viernes le decían que no vaya. Bueno, pues estaba Ale Cácer, que se tuvo que ir antes de que termine el partido. A ver, dejame... Estamos acompañando la ambulancia de Diego Armando Maradona. Nacho, en el móvil de la Nación Más. Mirá, ahí, pegadito a Maradona. Dale, Nacho. Sí, Tato. Aquí delante nuestro, una de las ambulancias de apoyo. En el medio, la camioneta particular de Maradona. Y delante de ella, la ambulancia que lo traslada, junto con dos policías en motocicleta. Recién pasamos el peaje de Hudson. Estamos aproximadamente 50 minutos de llegar a Olivos. Y por ahora el tránsito viene, por supuesto, fluido para lo que es esta caravana. Los peajes estaban completamente liberados. En un momento el patrullero que acompañaba la retaguardia de este equipo de traslado se separó de esta unidad y se sumó a un patrullero de otra fuerza también, que nos está siguiendo de atrás. Tengo entendido que también nos sigue otro vehículo cercano al círculo de Maradona. Es un auto importado que viene detrás nuestro. No sabemos si es el auto de Morla o no, pero sí nos viene siguiendo junto con el resto de las dos ambulancias, la camioneta de Maradona, las motos y el patrullero. Bueno, Nacho, querido, volvemos con vos en cualquier momento. Estás en cualquier momento en Traza Capital. Tendrán que atravesar la capital para llegar a Olivos. Zona sur a zona norte. Ya volvemos con vos, Nacho. Gran trabajo, muy bien, ahí persiguiendo la ambulancia. Bueno, seguimos aquí en La Otra Vuelta. Estamos acompañando a la ambulancia de Diego Maradona, que está siendo trasladado desde La Plata hacia el sanatorio Olivos, la clínica Olivos, ahí donde está Carla de Chichote esperándolo. Allí está Nacho Damonte con el móvil de La Nación Más, yendo ya, llegando a la ciudad. Nacho, ¿dónde estás? Sí, a ver, estamos en Quilmes, estamos a la altura de Quilmes. Tanto estaba chequeando el GPS. Nos dirigimos a la clínica de Olivos, donde ya ha sido operado Maradona, de la rodilla el año pasado, también de un sangrado a comienzos de este año. O sea, es una clínica donde tienen conocimiento de cómo tratar con un personaje tan particular, ¿no? Porque no ha sido fácil que se queden en una clínica en La Plata durante una noche. Bueno, ahora deberá permanecer, calculamos que al menos 48 horas internadas. Bueno, sí, sí, lo va a operar el médico de cabecera, ¿no? De él, Leopoldo Luque. Leopoldo Luque. Increíble, se llama Leopoldo Luque. ¿No, Fede? ¿No es increíble? Increíble. Ya como le faltaba la historia Maradona, que el médico se llame Leopoldo Luque, la verdad. La verdad, la verdad que sí. Es uno de los cracks de la generación del 78. Bueno, está Carla Richioti en el sanatorio esperándolo, recordamos. Es un hematoma, lo van a operar. En teoría no es una operación de alto riesgo, pero claro, es Diego Armando Maradona con todas sus debilidades, con todas sus fragilidades, después de tantos, tantos problemas de salud que arrastra en su vida. Bueno, ya volvemos con Nacho, ya volvemos con Carla, ya volvemos con Maradona, pero nos vamos a Estados Unidos otra vez. Vamos a estar muy de cerca, insistimos, cobertura especial de la nación, de la nación más, sobre estas elecciones tan trascendentales. El mundo entero...